Jason era una persona súper cariñática, súper alegre, por más problemas que él tuviera siempre era una sonrisa plena. Así recordaron esta mañana a José Jason Fonseca Barrantes, en la empresa de transportes donde trabajó durante los últimos años. Él perdió la vida, la madrugada del domingo tras un accidente de tránsito en San Isidro del General. Él era muy dado al trabajo, que hubo un viaje, que vamos, que haga, que hay que ir a traer. Él siempre lo hacía todo, nunca hubo un no, un pero para nada. Siempre que tal vez no podía trabajar por alguna razón, siempre era bien justificado. Igual, Manero, no entendía que todo el mundo tiene su tiempo para descansar, siempre se le hace tiempo. Pero era una persona increíble, dado 100% el trabajo a la familia. Siempre recuerdo que nos contaba que la chiquita, la pequeñita, este, uy, es que vieras que tal cosa, quiere... Yo estoy yendo a la escuela, cuando comenzó a ir al kinder, nos contó, entonces, y la grande, y me decía, uy, vieras que la grande quiere tal cosa. Entonces uno ya con el tiempo, este, sí, casi que lo hizo parte de la familia. Para mí Jason, este, llegó a ser como un hermano para mí, fueron muchos años trabajando juntos. Un hombre trabajador, alegre, siempre con el deseo de colaborar con sus compañeros. Así recuerdan a Jason, quien era conocido como Pato. Entonces ya llegó uno a un punto en que ya no es solo un colaborador o un compañero de trabajo, sino que ya llega a ser parte de la familia de uno, y uno lo ve más allá de solamente eso, si no ya se vuelve un amigo para uno. Él nos hablábamos de ya más allá del trabajo, entonces ya existía más de eso. Es increíble el llegar hoy y no verlo aquí, la tristeza, yo todavía no lo creo. Para mí es como que algo que todavía no ha pasado. Yo tengo que verlo y para poder aceptar que él ya no está, porque para nosotros ha sido su momento y fue como, para mí es como para tener un hermano. Jason era de la zona de Guagaral, y en los últimos tiempos vivía en Palmares, en el distrito de Daniel Flores. Él trabajó dos años con nosotros, cuando comenzó a trabajar con la empresa, dos años en Guagaral, y luego lo trajimos para acá, para Pérez. Él se vino a ir a Palmares con la familia, con la esposa y las dos hijas, y ya tenía tres años de laborar aquí en Pérez. Nosotros vimos en él una capacidad increíble de pasar a ser chofer de un bus de estudiantes, a manejar nuestros buses más grandes, buses de turismo. De hecho, veía los comentarios en Facebook de la gente que viajó con él, que era un chofer sumamente increíble, digamos. Él era para la gente, incluso, digamos, si la gente hacía viajes de hace tiempo, meses atrás, la gente lo recuerda todavía con ese carisma de servir. Él 100%, como le digo, dado el trabajo a él, si él tenía que quedarse ahí esperando a la gente, si él tenía que hacer un favor a la gente, era increíble el carisma que tenía ahí con la gente, el don de él era ser un chofer, increíble, digamos. No hay palabras para describir el trabajo que realizó Jason con nosotros durante tantos años en turismo, que es donde tal vez él desempeñó los últimos tres años un poco más. Aquí trabajaba, bueno, todos los días, cuando él hacía su ruta, venía, lavaba buses impecables, no nos podemos quejar, era, como le digo, en todo lo que él hacía, era increíble. Paz a sus restos y resignación a sus familiares. No me digas adiós.